Música Amables televidentes de Tele Envigado, de Vivo Producciones y todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Hoy, una vez más con ustedes en el programa Pertulia Comunal, donde estaremos dando a conocer los distintos aspectos de la Junta de Acción Comunal, de sus líderes, de toda la trayectoria que ellos hacen, de su trabajo, de sus funciones y por el estilo todo lo que hace el comunal dentro de su Junta de Acción Comunal, dentro de su vereda, dentro de su municipio, dentro de su corregimiento y donde estemos ubicados. Un saludo muy especial para todos aquellos que están en sintonía con nosotros en Tele Envigado y en Vivo Producciones. También a los que nos siguen por las redes sociales, en Facebook, a todas aquellas personas que nos siguen, un saludo muy especial para todos. Hoy contamos con una grata presencia, un gran líder comunal, una persona que viene abriendo espacios, una persona joven, que viene luchando por la parte comunal, por el movimiento comunal, con el fin de que podamos tener una organización muy sólida, una organización muy representativa. Se trata de nuestro compañero, el presidente de la Federación Comunal de Antioquia, Julián Higuita. Julián, bienvenido a Tertulia Comunal, buenas tardes. Buenas tardes Hernán, hermano comunal. Darles las gracias a usted, a su espacio, al municipio de Envigado y a este canal tan bonito, pues, escuchando el proceso comunitario. Se ve bien que nosotros venimos de esa esencia. Darles las gracias porque desde acá podemos transmitirle a todos nuestros hermanos comunales del Departamento de Antioquia, a los amigos, a las demás personas que siguen las redes sociales, cómo viene trabajando la Federación Comunal de Antioquia en una propuesta nueva, una propuesta que quiere vincular e incluir a todas las poblaciones, y de igual forma mostrar cómo le damos una dignidad al movimiento comunal. Qué bueno, Julián, qué bueno y en buenas manos ahora poder decir que vamos a tratar de no cambiarle la cara, sino de darle, como tú dices, una nueva dinámica a este trabajo comunal, porque para nosotros es muy importante que la Federación Comunal de Antioquia, pues, sea muy representativa para todos nuestros comunales, y no solamente representativa, sino también participativa, y es algo que nosotros tenemos que seguir luchando y que lo llevaremos en nuestra sangre. Aparte, Julián, de estar de presidente de la Federación Comunal, también tiene ahí una historia muy bonita, que tú lo dices, vengo de herencia comunal. Cuéntanos todo el cuento, esto cómo es. Claro, Hernán, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que uno tiene que dar el reconocimiento, en especial a usted, porque esa herencia comunal no la han dejado ustedes, vengo desde mi bisabuela, mis abuelos, mis padres, y ahora dejando un buen propósito de la herencia a mi hija, porque lo importante es cómo vinculamos y que la acción comunal se nos convierta en ese proyecto de vida como se nos ha convertido a usted y a mí. De esto, siempre queremos apoyar y disfrutar cada vez que recorremos el territorio, el departamento, cada vez que podemos vincular y hacer ejercicio en cada una de las comunidades. Y también darle gracias a Dios por tener personas que llegan a la vida como ha sido Hernán Gómez, como han sido Juan Gabriel, Mario Eugenia, y los demás compañeros de la Federación, que juntos hemos logrado articular acciones para dar un mejor resultado en el proceso comunal. Recuerdo que con mi mamá, pues, iba a las convites a cada una de las actividades que desarrollaban en mi heredad El Porvenir. Soy de acá, del municipio de Itagüí, municipio hermano, y desde ahí empezó este proceso. Hice parte de comités de salud, de juventud. Yo fui delegado, le cuento, a los 16 años ante la aso comunal, y desde ahí nació todo el amor por la acción comunal, por llevar estos procesos a mi comunidad. Nos tocó una comunidad muy difícil en su contexto del territorio, pero también hubimos un grupo de jóvenes que queríamos consolidar, ver y mostrar la cara bonita de nuestro territorio, y así es como he podido llevar a todos los pasos y a los siguientes niveles de la acción comunal. O sea que arrancaste desde abajo, Julián. Desde la base. Desde la base, muy bien. Y lo importante es una cosa, Julián, ¿qué perspectivas se ven para la Federación Comunal de Antioquia en esta nueva administración, en tu mandato? Bueno, hay que recordar que la Federación Comunal desde la administración pasada empezó a dar un cambio en su estructura y en el reconocimiento en el departamento. Era lamentable saber que la acción comunal no la conocían en muchos rincones de esa Antioquia lejana, y en ese propósito, siendo Secretario de Educación, tuve la gran oportunidad de poder recorrer el departamento, de mirar sus necesidades, de ser uno de los pioneros ahorita en el cambio de la Ley 2166, mirando que la acción comunal también es pluricultural, también tiene otras poblaciones, y que de esa forma nosotros tenemos que empezar a generar espacios en los cuales se sientan vinculados. Dentro del propósito, considero que la formación y la capacitación es el principal, necesitamos darle otras riendas a la acción comunal, mirar que los tiempos han cambiado, mirar cómo enamoramos a los jóvenes y a las mujeres, teniendo en cuenta que grandes de número de población de mujeres hacen parte de la acción comunal de la base. Lo difícil es llegar a los grupos, o en especial a las aso comunales y federación, y en ese aspecto sí quiero ponerme la camiseta. Desde ese punto de vista, también hemos logrado articular y darle un direccionamiento diferente a la acción comunal. Hay que entender que somos organizaciones solidarias y que de esta forma tenemos que empezar a emprender, a que seamos autosuficientes, a que tengamos una economía solidaria, a que tengamos un desarrollo de la acción comunal, y lo más importante, Hernán, a darle dignidad a cada uno de nuestros líderes comunales, porque es lamentable en el país lo que nos ha pasado, cuántos muertos hemos dejado, y tristemente esto queda en el silencio, y muchos de nuestros comunales mueren con una bandera puesta, con una camiseta o una gorra, pero a la hora de la verdad no se les da ese reconocimiento, y de verdad en eso, desde que llegué, pues lo digo públicamente, busqué que se le diera un reconocimiento a nuestro hermano Hernán Gómez, por toda su trayectoria, por todo el trabajo que ha hecho en el departamento y en el país, nosotros no podemos olvidarnos de esa esencia y de esa herencia comunal. Muchísimas gracias Julián por tus palabras, y es una verdad, nosotros tenemos que, hacer muchas cositas ahora, para tratar de que nuestros jóvenes se incorporen, que es algo muy difícil Julián, ¿cómo lo ves tú? La verdad yo lo veo complicado, ¿tú qué opinas de eso? Hernán, pues mira, dentro del concepto y lo que hemos aprendido, nos hemos dado cuenta que los estímulos son muy importantes en la acción comunal, si nosotros no logramos, de que obviamente esto lo hacemos a honor en corazón y alma, pero tenemos que reconocer que si no es por la acción comunal, no se ve el desarrollo de los territorios, de las comunidades, y lo más importante es mirar, la ley ya lo estipula, cómo podemos dar esos estímulos de educación, esos estímulos de vivienda, esos estímulos del mismo quehacer comunal, esos estímulos en los convenios solidarios, en las contrataciones, y en el sinnúmero de temas que tenemos diferentes en la acción comunal, y más que todo en la ley. Es importante recordar también Hernán, si esto no se convierte en un proyecto de vida, pues obviamente a los jóvenes no les va a gustar, porque anteriormente recuerdo pues siendo más joven, que uno lo que veía era que en un punto ya se llegaba a la pelea entre los mismos adultos, la división, y no se llevaba a una construcción, y creo que tú eres una de las personas que nos puede dar gran enseñanza de esto, de cómo empezó la acción comunal, pero también nosotros cómo hemos enfocado el desarrollo del territorio. Lo más bonito, la integración generacional Hernán, pues de eso lo aprendimos, miren que usted y yo entre edades nos llevamos mucho, pero somos grandes amigos, y entre eso usted me tiene respeto, a pesar de ser joven, dentro de mi formación y mi construcción, y eso tenemos que enseñárselo también a los adultos, hay que desentenderse un poquito para poder aprender, o desaprender como decimos, para que de verdad le podamos dar una dinámica diferente de la acción comunal, y que los jóvenes vean esto una oportunidad de desarrollo en sus comunidades. Sí Julián, eso es totalmente cierto, ahí yo creo que nos hemos equivocado como comunales con ese proceso que debemos de llevar con nuestros jóvenes, ahí hayan habido muchas dificultades, y para nadie es un secreto, yo lo puedo contar aquí a calzón quitado, como decimos los paisas, que muchas veces los jóvenes no les gusta ir a las reuniones de los, porque no, yo que voy a ir allá, a las manos de viejitos discutiendo y alegando allá, eso es una cosa que es verdad, fuera de eso no hemos sabido llegarles tampoco, porque a mí me parece que el egoísmo ahí ha imperado mucho en ese sentido Julián. Hernán, otro tema que, por ejemplo, el ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en Envigado, ese tema de información y comunicación es muy importante, porque la acción comunal no solamente se debe comprender en el desarrollo de la comunidad, en el trabajo día a día, en los convites, sino también esas otras transformaciones sociales que se vienen haciendo, los medios de comunicación son fundamentales y hay que seguir apoyando, porque la gente tiene que darse cuenta de cómo la acción comunal ha hecho país, más de 60 años, a pesar de las dificultades hemos logrado esos objetivos generales. No, y eso es una realidad, pero aquí tenemos que ponernos las pilas Julián, entonces no queda más sino lo que tú dices, integrar ese impulso que tienen los jóvenes con esa experiencia que tenemos los viejitos para poder ir colaborando e ir haciendo una brecha grande donde podamos decir, vamos a empezar a construir desde acá, porque sí, la verdad, sí necesitamos mucho. A mí me parece que la acción comunal en Colombia ha hecho demasiado, es una labor que nunca nadie la puede dejar de desconocer, nos reconocen en los barrios, nos reconocen en nuestras veredas, nos reconocen en toda parte, pero ¿cuál es el problema que hay ahora que yo veo que la participación viene diezmándose mucho Julián? Bueno Hernán, mire, eso nosotros tenemos que empezar a mirar ya los nuevos modelos de tendencias del mundo, los medios digitales, hay que mirar cómo nosotros empezamos a vincularnos y vincular nuestras generaciones para que ellos se den cuenta cómo empiezan a promocionar, pues usted que es un gran conocedor de la acción comunal en el país, lo que hemos recorrido, nos damos cuenta que hay jóvenes que ven haciendo procesos muy interesantes en los diferentes municipios, pero no se dan a conocer, creo que va a ser una tarea fundamental de la federación, y hoy le pido pues que ojalá nos apadrine porque debemos demostrar y transformar todo lo que se viene haciendo de desarrollo en la acción comunal. Lo segundo, los espacios de participación democrática son fundamentales, tenemos que apoyar y fortalecer a todos nuestros líderes, obviamente como escuela de formación, usted que le gusta tanto el tema de formación, cómo logramos construir esas escuelas comunales, donde se haga un desarrollo de nuevos liderazgos, y que esos liderazgos trasciendan también en los espacios de participación democrática, donde tienen incidencia y tienen decisión. Y por último, creo que fundamental lo que venimos haciendo con el gobierno nacional, con la confederación, hemos logrado saltar esa escala, porque anteriormente era muy difícil, ahorita ya nos escuchan, y la idea es nosotros empezar a propiciar cómo apoyamos y vinculamos esos grandes proyectos de los territorios, de las regiones, de esa Antioquia profunda, en la cual la Federación Comunal de Antioquia, en especial este servidor, quiere dejar ese legado para que podamos hacer una transformación comunal en el Departamento de Antioquia. Julián, tienes toda la razón. Ahorita vamos a tocar un tema, vamos a ir a un corte de comerciales, pero entonces antes de llegar al corte de comerciales, hay un tema demasiado importante que lo tenemos que tocar, es la gestión que tú has hecho en el Departamento de Antioquia, la gestión que has hecho con la Gobernación de Antioquia, porque es importante que nuestros amables televidentes y más amigos comunales que están en sintonía se den cuenta de las funciones que vienes haciendo como presidente de la Federación Comunal de Antioquia. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y Twitter, Facebook y Twitter, Facebook y Twitter. Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y Twitter. 23 somos asamblea de puertas abiertas trabajamos para hacer de la asamblea un espacio de seguridad y confianza velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento la fauna seres sintientes y el bienestar social síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como asamblea de antioquia en instagram twitter facebook y youtube bueno amables televidentes regresamos de nuevo con ustedes con el tema que teníamos pendiente con el tema que tenemos para hablar julián de cómo van los resultados o qué gestión has hecho tú como presidente de la federación comunal de antioquia ante la gobernación hernán antes que todo yo sí quiero dar el reconocimiento a todos los dinatarios de la federación comunal es un ejercicio que lo estamos haciendo en equipo yo sólo soy un representante en el cual los comunales del departamento dieron en mí las habilidades y condiciones para representarlos pero esto es un trabajo en equipo desde el primero de noviembre que nos posesionamos logramos primero que todo tener un acercamiento con la secretaria de participación agradecerle a la secretaria caterina y la directora catalina en la cual en ellas logré mirar ese ánimo de articulación para poder lograr objetivos a los ocho días nos sentamos con el señor gobernador y dentro de las propuestas lo que hemos logrado hasta ahora han sido primero que todo los primeros juegos comunales departamentales la primer final departamental con muchas peleas se conoce bien el proceso pero gracias a dios en el municipio frontino logramos hacer esa final departamental en la cual muchos comunales del departamento los diferentes municipios lograron la participación activa más de mil 600 deportistas comunales también hemos logrado ahora la formación en capacitación en obra civil para los comunales del departamento vamos en esta primera etapa con 31 municipios en la cual vamos a cualificar nuestros comunales en obra civil esto se nos viene ahora con todos los temas de contratación con el gobierno nacional ya que desde que hago parte de la confederación hemos logrado traer todo el tema de vidas terciarias viene un sin número de temas ahora de proyectos con viva para mejoramientos y construcción de vivienda hemos logrado ya dentro la caracterización que se enfoque la acción comunal para que puedan ser beneficiarios para estos mejoramientos de vivienda hemos logrado también conseguir becas universitarias para nuestros comunales ahora con la fundación gilberto echeverry se logró esa articulación y tenemos varios comunales en formación también con programas en el sena damos cualificación porque necesitamos que nuestros dignatarios se cualifiquen y puedan hacer una gran labor en sus comunidades prontamente vamos a sacar la nueva camada de formadores departamentales les cuento que desde el año 2006 no se hacía ese proyecto en el departamento esta federación logra articular este tema vamos a sacar nuestro nuevo formador de formadores departamentales en la cual queremos sacar un buen perfil de formadores cualificados para que ellos puedan llevar al territorio el apoyo a las juntas de acción comunal y en ese mismo orden vamos a hacer unas réplicas que queremos enmarcar en todo el departamento hernano no tocaste un tema muy importante julián algo que dentro de toda esa gestión que has hecho que estás realizando que estás logrando pues de destacar que por lo menos ese programa de formador de formadores se reactive yo soy consciente de que la federación en hace muchos años no ha hecho absolutamente nada que esas comisiones pedagógicas departamentales han estado muy quietas que tenemos que movilizar hay mucha mucho líder muy bueno pidiendo pistas ya cierto y entre ellos profesionales también que tenemos dentro de la organización que quieren formarse que adquieren ese necesitan ese cartoncito de de formador de formadores para poder hacer mejor su tarea no es porque no la sepan ya vienen realizando y muy bien pero por eso ahora hay que darles ese certificado esta es una de las cosas buenas que yo veo que hay que abonárselas a la federación julián esto no lo había hecho nadie antes entonces ahora estamos a puntas ya de de arrancar con el proceso y me parece genial y de manera y de corazón felicitarte esto es una de las cosas que veníamos en retraso yo ya lo había hablado hace tiempo atrás pero no había nadie había prestado de atención a esa parte y es importantísimo recordarles que son muchos los líderes que tenemos ya a punto de formarse claro en eso es fundamental y consideramos que para que esto de verdad pueda tener un gran fortalecimiento necesitamos tener un gran equipo en el departamento pues ahora vamos a empezar con una camada pero la idea es que periódicamente vamos a traer más formadores necesitamos no podemos ser celosos acá hay que empezar a delegar y a replicar temas para poder hacer una formación dentro de eso es primera vez que con la secretaria de educación se tiene ese proceso de formación esto siempre ha sido desde una secretaria de participación y esta vez la secretaria de educación se puso la camiseta y está apoyándonos en buena forma otro tema fundamental hernán que considero es el acompañamiento que hemos hecho en las regiones es primera vez que una federación llega a todos los rincones del departamento donde tenemos todas nuestras redes de aso comunales integradas redes que no se odian mentar con un ejemplo del suroeste y vienen haciendo un ejercicio muy bonito bajo cauca y las otras de verdad esto a mí me da gran alegría porque lo que busco es que la acción comunal se una se integra como dice nuestro presidente de la confederación guillermo cardona lo más importante la integración sólo estamos perdiendo en las comunidades si recuerdan a nosotros día a día cómo hacíamos para tener la activación de las comunidades la punta de los bazares de las fiestas de las actividades de la integración de la comunidad si así es totalmente pero mira que ha habido una dinámica muy importante yo pienso que donde logremos cristalizar esto de formadores julián la sacar del estadio con esa porque porque es que vuelvo y te digo hay mucho líder demasiado bueno como también tenemos que ser claros julián hay mucho líder que son formadores o que tienen el certificado de formadores pero que la realidad no son formadores están es como desinformando antes entonces es importante que miremos toda esa parte porque si muchachos llegó la nueva ley 21 de 66 viene nuevo el decreto reglamentario ya que la va a organizar vienen muchas dinámicas nuevas para la junta de atención comunal vienen muchos trabajos vienen muchos contratos vienen muchas cosas que se nos abrió el panorama en este gobierno pero bueno julián ahora si hablemos ya de lo nacional nos has contado todo el recorrido o queda faltando algo más de lo departamental hay que recordar también el tema de las pasantías la gobernación de antioquia dio 40 pasantes de la excelencia y con ellos hicimos algo muy importante que a usted también le doy la bandera porque ha venido en ese idioma igual que yo como son los planes estratégicos de desarrollo comunal estamos acelerando haciendo un proceso en el departamento muchas de nuestras aso comunales vienen haciendo un ejercicio juntas de base y también la federación comunal de antioquia como tal por eso digo que eso es un reconocimiento de todos porque es un trabajo que se ha venido haciendo en el tiempo yo lo que he buscado es recopilar todo esto que es importante para la acción comunal y dinamizarlo y hacerlo realidad que a veces se nos quedan palabras y lo importante es que venimos dándole una cara diferente a la federación comunal de antioquia y como dicen los españoles en los españoles en buena hora en buena hora llega lo de los planes de acción mire que toda la vida los juntas de acción comunal les ha faltado ese proceso de planear y lo tenemos en la ley 7 lo teníamos en la 7 43 veníamos hablando de tiempo atrás entonces son juntas de acción comunal que a la final no sabe uno cómo funciona cómo trabajan cómo se organizan pero es importante hablar del plan de acción del plan de desarrollo mire todas las posibilidades que tenemos ahora y a mí me parece que en buena hora la acogió también la federación vamos a empezar a llegarle a las aso comunales a los líderes a los formadores compañeros hay que aprender a hacer un plan de acción que es muy sencillo hay que aprender a manejar el plan de desarrollo porque organización que no plane no existe eso es una de las razones que tenemos que pensar nosotros ahora para estar trabajando en ese sentido y estamos impulsando lo desde la federación a ver parece muy importante claro hernán eso ha sido un trabajo un proceso interesante pues recuerdas bien el periodo pasado logramos ir a diferentes municipios no teníamos bien la estructura pero ahora sí la tenemos y venimos haciendo ese ejercicio la gobernación también dio un gran aporte en ese tema fundamental para ahora en la construcción que queremos y de verdad creo que la alianza que se ha hecho desde la institucionalidad ha sido importante no siempre hago el reconocimiento porque si no es con ellos es más difícil se vuelve más complejo el trabajo y desde ese idioma hemos logrado ahorita venimos haciendo también los encuentros los primeros encuentros subregionales hernán en cada una de las subregiones con los comunales van las juntas de bases primer vez son procesos muy bonitos y algo muy importante los planes estratégicos hernán son los aliados en bajo cauca tenemos una gran experiencia con todos estos aliados de ongs empresas privadas que vienen haciendo un ejercicio fuerte bajo el plan estratégico desarrollo comunal y que de verdad estamos dando avances importantes en esos procesos porque tú lo decías ahorita se nos viene un tema que también es de temor porque si nos viene el tema de contratación el tema de convenios solidarios es también tener la capacidad instalada en las juntas de acción comunal esos mínimos organizativos para hacer un buen proceso en el ejercicio de la contratación y esa es una cosa que hay que prestarle mucha atención julián porque de verdad pues así como también tenemos las opciones de ser la contratación los convenios solidarios toda esta clase de cosas que nos dieron que nos están dando ahora últimamente a las juntas de acción comunal también va a ser un problema porque tenemos personal no todavía no están bien capacitados para organizar es por eso es importante entonces recordar que del plan organizar primero nuestro plan de acción en la organización nuestro plan de desarrollo o como ustedes lo quieran hacer primero el plan de desarrollo y luego de ahí desprendemos el plan de acción pero hay que pensar qué es lo que vamos a hacer por ejemplo si arrancamos julian con un plan de acción en este momento que estamos en en el mes de agosto pues tendría que tirarlo hasta diciembre 31 de diciembre no entonces por eso en esa estrategia hemos querido más bien meternos todos en los planes estratégicos estamos en un año coyuntural un año de elecciones es buena hora es aprovechar ese plan para mostrarse los candidatos para hacer algunos diagnósticos obviamente directos de la acción comunal pero lo más importante llegar a los acuerdos es que la democracia no es mala la democracia como tal obviamente nosotros somos seres políticos lo importante es saber llegar a los acuerdos y que en los acuerdos se puedan comprometer a todos los organismos comunales grandes experiencias tenemos el oriente antioqueño acá en el valle borró ustedes en envigao el mismo itagüí tienen propósitos importantes de cómo llegar a acuerdos y alianzas para poder fortalecer el organismo comunal si totalmente y ahorita va antes de vamos a vamos a un corte comerciales pero antes de irnos a ese corte comerciales nosotros tenemos que ir planteando ya la función no solamente a nivel departamental y dejar claro y establecido sobre el trabajo del plan de acción y plan de desarrollo sino también de legislación comunal y ahorita nos vas a contar a nivel nacional qué es lo que hay también o qué has hecho en la federación comunal de antioquia vamos a este corte de comerciales y ya regresamos con ustedes este 2023 somos asamblea de puertas abiertas trabajamos para hacer de la asamblea un espacio de seguridad y seguridad y confianza velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento la fauna seres sintientes y el bienestar social síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como asamblea de antioquia en instagram twitter facebook y youtube y 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 Gracias por ver el video. 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 Pues lo del departamento, así para finalizar, hemos venido también realizando conversatorios con los diferentes candidatos a la gobernación. Queremos de verdad que todos se comprometan, se pongan la camiseta, llegue el que llegue, que la acción comunal en Antioquia tiene que seguir siendo reconocida, respaldada, protegida por la misma institucionalidad. Dentro de esos temas es fundamental también la protección a nuestros líderes comunales. Desafortunadamente todavía tenemos asesinatos y lo que buscamos es que haya una protección porque nosotros lo que buscamos es el desarrollo de la comunidad. Y por último, Hernán, pues un gran equipo que se tiene de dignatarios de todas las regiones. Esa es la primera vez también que hay de todas las regiones del departamento y que entre ellos buscan también el desarrollo de sus regiones y de municipios. Sí, bueno, Julián, muy bien, pero primero que todo, darle un agradecimiento muy especial a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, a los que nos ven en vivo, en directo, desde Teleenvigado, a todas esas personas que están ahí en sintonía. Un saludo muy especial para Laura Rendón, a Mauricio Castañeda, a Gloria Estrada, a Santiago Aguilar, a Hernán Molano, a nuestro compañero Héctor Ebelio, en la estrella, que está también en sintonía. Y a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, un agradecimiento muy especial. Bueno, hay algo muy importante, Julián, que tenemos que tocar. Si tienes que mandarle un saludito también a alguien, aprovechemos el espacio. Acá estoy mirando a mi madre, mis hermanos, a María Martínez, bueno, a diferentes personas que hacen parte de la acción comunal, a las diferentes regiones y a cada uno de los hermanos comunales que nos están viendo. Sí, no, Julián, y hay otra cosa, hay un tema muy importante. Ya hemos hablado de lo departamental, de lo local, lo departamental. Ahorita hablemos a nivel nacional. Sabemos que fuiste elegido también como secretario de Deportes de la Confederación Nacional de Colombia. Bueno, cuéntanos entonces. Bueno, Hernán, pues, oiga, usted, pienso que ha sido uno de los gestores de este hombre acá presente, porque de verdad usted me ha generado la confianza y me ha ayudado a que yo llegue a estas instancias. Yo no me esperaba lo de la Confederación. Cuando usted me dio esta gran noticia, pues de verdad lo tomo con mucho amor, mucho orgullo, porque sabe bien que yo vivo de la acción comunal. Ahora soy nuevo secretario de Deportes y Recreación, gracias a un trabajo que usted hizo, Juan Gabriel, y a todos los delegados de la Federación ante la Confederación. Fue una tarea ardua, pero fue un compromiso del departamento, también de los hermanos comunales de Bogotá, algunos me apoyaron, y de Barranquilla, en totalidad. Eso hay que reconocerlo, porque fue un compromiso de ellos con este servidor. Y ahorita en el ejercicio lo primero que hice fue la resolución de los Juegos Comunales Nacionales. Ya estamos en la tarea de que salga esta nueva resolución. Estamos reglamentando los Juegos, implementando algunos deportes, buscando que cada vez vayan mejorando los Juegos Comunales, de que de verdad se vinculen a los comunales en ejercicio. Entendemos bien que ahora hay deportistas que quieren hacer parte de la acción comunal, y a nosotros nos alegra esto, pero es también tener en cuenta la reglamentación para hacerlo. Y de verdad es la primera vez que sentimos una acción comunal de puertas abiertas con el Estado. Ya he estado con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Vivienda, Transporte, Educación. Bueno, con el de Deportes, y con ellos hemos traído diferentes ejercicios. Uno de ellos, ahorita también con el IGAP, estamos hablando ahorita de todo el territorio multipropósito. La idea es que la Junta de Acción Comunal en los territorios haga el ejercicio. De eso nos hemos dado cuenta que muchas de nuestras juntas de acción comunal, como tal, las sedes o kioscos, no aparecen a nombre de la acción comunal. Inclusive son privatizadas o de terceros. Creo que es un ejercicio interesante, que vamos a empezar a mirar cómo logramos darle ese patrimonio a las comunidades, porque esto es de las comunidades. También en esa transformación hemos logrado vincular un... va a haber el primer convenio solidario con la Confederación y el IGAP, para todo el desarrollo de formación y educación. Obviamente entendemos que el catástrofe multipropósito es algo que viene nuevo, entonces en esa formación tenemos que empezar a estructurarla. Con viviendas ya estamos hablando muy adelantado del tema, del proceso de cómo logramos vincular a la acción comunal en ese propósito. Yo te digo una cosa, Hernán, si a punto de convite hemos hecho vías, hospitales, iglesias, pues no hacer casas. Creo que también estamos a la medida de poderlo lograr, por eso estamos dando la formación. Con el Ministerio del Deporte queremos recuperar las escuelas deportivas comunales. Saben bien que los clubes deportivos se nos privatizaron y desafortunadamente en los territorios más pobres nuestros niños no tienen la facilidad de pagar una mensualidad. Entonces vamos a vincular cómo logramos que esas escuelas se puedan lograr en cada uno de los territorios. Con el Ministerio de las TIC siempre escuchábamos promesas y no se cumplían. La idea es poder dar conectividad a esa Colombia profunda. La idea es que las juntas de acción comunal muevan este tema como una empresa de servicios en la cual el Ministerio de las TIC va a hacer un gran esfuerzo para que logremos que la conectividad al Internet llegue a todos los territorios y de una forma económica, un derecho fundamental. Ya usted sabe que todo el mundo, las comunicaciones han sido por este modo. También hemos logrado ahorita con universidades como la UNAM y la ESAP, vamos a dar también, se va a dar la oportunidad de dar más becas universitarias a nuestros comunales. Es una forma de estimular a los jóvenes para que hagan parte de ella. También ahorita con la USAIM vamos a hacer un proyecto interesante con los formadores. Este te lo cuento acá de primicia. Ya me llamaron, inclusive tengo que estar próximamente en Bogotá porque la idea es que Antioquia está dentro de esa vinculación con temas de conciliación para poder hacer un gran proceso. Nosotros, hay algo muy bonito que he aprendido de usted y que lo he llevado, es el tema de convivencia. Antes de evitar una disputa, pues aprendamos a convivir y en ese propósito queremos llevarlo a todo el territorio. También hemos logrado hacer alianzas fuertemente con el Ministerio del Trabajo y obviamente con el Ministerio del Interior hay una gran cercanía. Tenemos un comunal allá, don Federico, y él de verdad se ha puesto la camiseta a favor de las acciones comunales. Mándale un saludito a Federico que por ahora lo está escuchando, lo mismo que el Presidente Guillermo Cardona. Ya recibieron el link para estar conectados también allá, viendo todo lo que hemos y lo que movemos desde Antioquia. Presidente, de verdad felicitaciones. Todo lo que ha jalonado, todo lo que ha hecho, y yo lo decía al principio del programa, se mantiene como pez en el agua. Se transporta, yo no sé cómo hace, con qué recursos, pero yo lo veo que usted va a toda parte. Presidente, usted es que tiene mucha platica. No, Hernán, esto ha sido de verdad un esfuerzo personal, lo hago con mucho amor y cariño. Gracias a Dios tengo una familia que me apoya, mi hija en especial, porque las ausencias son grandes, pero ella entiende que esto lo hago por un desarrollo de comunidad, que lo que busco es que las juntas de acción comunal se les dé una dignidad, un reconocimiento, que de verdad nuestros dignatarios sientan a una persona que las ama y que trabaja por ellas, que tenemos una federación comunal de Antioquia muy activa, muy reconocida. Usted mismo se ha dado cuenta cuando llegamos a los encuentros en el país, siempre el orden y la organización de Antioquia se da a conocer y que da un gran ejemplo en su proceso de comunal. Se me olvida decirle también, Hernán, el tema de envías, 2.328 kilómetros de vías terciarias, todas contratadas con la acción comunal y es un llamado a entender que esto lo hemos hecho los comunales, no viene de la mano ningún proceso político de no, esto ha sido desde la acción comunal, la federación comunal se ha puesto la camiseta y en eso sí hay que darle un reconocimiento ahorita al gobierno nacional que viene haciendo un ejercicio con nosotros, hay que reconocer las cosas y que nos están abriendo las puertas para nosotros poder hacer un buen proceso de dinámica activa de la acción comunal en cada uno de los territorios. Por eso es importante, amigos comunales que están ahí en sintonía, todos los que son líderes, que tenemos que cualificarnos mucho, tenemos que capacitarnos para no ir a quedar mal en todo este tipo de procesos. Por fin alguien está creyendo en nosotros, nos están dando la oportunidad de contratar, no podemos quedar mal, tenemos que hacer las cosas súper bien, como dice el presidente. Bueno, ahorita me queda una gran inquietud, presidente. Yo me imagino dentro del plan de desarrollo de la Federación Comunal de Antioquia que la federación cuente con un programa radial o televisivo para dirigirnos a todas nuestras comunidades. Presidente, ¿qué sueño tan grande? ¿Será posible o no será posible? Hernán, para mí es posible porque es la forma de nosotros dar a conocer la acción comunal. Desde las TIC también venimos mirando ese tema de cómo el fortalecimiento de los canales y emisoras comunitarias y en especial cómo logramos que la acción comunal pueda acceder a estos programas. Es que yo he dicho algo, Hernán, nosotros somos, y siempre lo he tenido desde que empecé en la junta de base, nosotros somos el motor de desarrollo de las comunidades, pero hay que recordar que también hay otras organizaciones que no siendo comunales trabajan en pro de la comunidad. Aquí tenemos que unirnos todos a hacer un gran ejercicio. Te cuento que también hago parte del Consejo de Participación Departamental, hago parte también de la consultiva AFRO, es el primer AFRO que llega a la Federación Comunal de Antioquia, y me he dado cuenta que la acción comunal entorna en todas las poblaciones, dándole un reconocimiento también a estas organizaciones que hacen un trabajo importante en las comunidades. Pero que nosotros podamos transmitir, tener esta oportunidad de hablar con el público, de interactuar, de darle a conocer la importancia de la acción comunal, creo que es un nuevo aire y un nuevo oxígeno para que esto se siga fortaleciendo. No, y que es la ruta que debemos seguir, presidente. Aquí nosotros no tenemos que otra alternativa más. Somos alrededor de 8 millones de comunales en todo el país, y no tenemos un canal de comunicación directo donde nosotros nos podamos entender, hablar, opinar, decir libremente lo que sentimos, lo que queremos. En todo este aspecto a mí me parece que ya es hora de que desde Antioquia, presidente, se haga un trabajo fundamental para nosotros poder lograr mínimo, mínimo, en este periodo yo tener siquiera una emisora comunitaria. Pero yo sé que podemos ir mucho más allá. Hay canales comunitarios que están trabajando, pero hay formas también. Yo sé que con el apoyo de la Directiva Nacional en Bogotá podemos lograr muchas cositas. Pero mira, que sea un canal propio, Federación Comunal de Antioquia transmitiendo en vivo y en directo. Qué rico, qué bueno. Eso es un sueño, presidente. No sé si estaré equivocado. No, Hernán, eso de verdad, pues vamos a empezar un nuevo periodo administrativo y creo que debemos de ponernos la camiseta en ese propósito. Yo me sueño uno estar en los territorios mostrando los ejercicios que tienen los diferentes organismos comunales, poder transmitir para que ellos den a conocer todas sus experiencias, todos sus programas y proyectos. Y creo que es un sueño que si todos nos unimos vamos a lograrlo. Y que la Confederación Nacional también ha entendido que es la forma de dinamizar los procesos sociales que se hacen en todo el territorio del país. No, y tú lo decías ahora. Las comunicaciones que están en la tecnología, todo lo que ha llegado nuevo, profe. Ya, por ejemplo, ya le voy a contar algo que me di cuenta en estos días que yo no lo sabía. Ya para estas antenas comunitarias ya no hay que tenerlas. Ya venden el espacio solamente ahí donde usted tiene la frecuencia. Entonces, mire qué tan importante. Ya no hay que poner esas inmensidades de antenas para poder transmitir. Eso es un logro. Eso es tecnología, todas estas cosas. Entonces, nosotros ya creo que la acción comunal también en buena hora llega al momento en que ya tenemos que irnos pegando de todos estos procesos. Esto que tú decías ahora que es una alianza entre todos. Porque las organizaciones sociales que trabajan alrededor nuestro también son hermanas. Son líderes también que trabajan por sus comunidades. De una u otra manera, pero nosotros tenemos que empezar a enrutarnos. Esos programas no solamente nos van a seguir para informar, sino para capacitar, para educar a nuestros líderes, para dar a conocer todos estos programas y proyectos que tenemos y que de nuestros territorios nosotros realizamos. Pero vos lo decías ahora, nadie los conoce. Quedaríamos como incógnitos. Entonces, esa es la labor que el comunal ha venido haciendo hace muchos años. Y ya es el momento de nosotros unirnos con todas las organizaciones que hay a nuestro alrededor. Todas estas empresas que pueden ayudarnos, mijo, y echar para adelante con este proceso. Claro, Hernán. Ese es el propósito. Y créanme que desde que llegué a la federación, pues desde el espacio, cuando llegué a mi junta de base, lo primero que hice fue organizar los grupos poblacionales, grupos de afro, tengo un consejo comunitario que se llama Afro Yacar, los grupos de adulto mayor, grupos juveniles. Y creo que de esta forma nosotros empezamos a dinamizar y darle un cambio a la acción comunal. Total, y eso es lo que esperamos. Vamos entonces a un corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Asamblea de Puertas Abiertas. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y Twitter, Facebook y Twitter, Facebook y Twitter. A Geraldine Echavarría Marulanda, a Vázquez Nanji, a Fuerza Comunal Activa, a don Alfredo Sepúlveda en Santa Fe de Antioquia, que está en sintonía con nosotros, Andrés Martínez. Y un saludo muy especial, Laura Rendón también nos está escuchando. Bueno, continuamos aquí con nuestro presidente de la Federación Comunal de Antioquia, hablando de unos temas demasiado importantes. Ya ustedes ven que ha dado un resumen general de toda su actividad, de toda su labor, de todo lo que ha hecho y todo lo que tenemos pendientes por hacer. Pero nos faltó hablar un poquito, presidente, de lo de la capacitación. Vamos a hablar primero de esa parte, invitando a los formadores que nos están escuchando y para que luego hablemos del tema deportivo. Claro, ya el 30, 31 y 1, ahorita agosto y septiembre, vamos a tener la recertificación de nuestros formadores departamentales. Una gran oportunidad que van a tener porque buscamos es darle un perfil a la acción comunal. Hay que reconocer que hay personas que vienen haciendo un trabajo interesante en los territorios, pero necesitamos darles esa cualificación para que ellos puedan hacer un gran ejercicio. Esto obviamente dentro de la Comisión Pedagógica se tiene en cuenta para escoger esas 60 personas, las cuales van a ser la primera etapa de formación. Julián, ¿esa etapa de formación viene con el Colegio Mayor? Sí, viene acompañado del Colegio Mayor, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio del Interior y la Confederación Nacional vienen aportando para poder hacer un buen ejercicio. Así que amables televidentes, amigos comunales, estén muy atentos, que estaremos avisándoles oportunamente para que ustedes participen de esta convocatoria que estamos haciendo desde el día de hoy, desde este programa de tertulia comunal. Bueno, Julián, me preocupa un poquito lo de los Juegos Comunales. Eso de los Juegos Comunales, ¿cómo que has pensado en Antioquia, por ejemplo, para hacer una participación a nivel nacional? Bueno, Hernán, con eso hay que hablar varios temas. Pues nosotros como federación, en especial en la Socomunal Itagüí, empezamos a hacer el ejercicio. Fue un tema muy complejo porque siempre se nos atrasaron los Juegos. Y obviamente uno tiene que responderles a los deportistas. Este año participaron los que jugaron los Juegos hace dos años municipales. El próximo año ya tendremos otra final departamental y final nacional con los que están participando las finales pasadas. Y algunos que apenas lo están haciendo este año, entonces estamos en ese ejercicio. La idea es que se motiven, esto apenas está madurando, apenas estamos haciendo un ejercicio. Lo que hemos logrado hacer, pero que lo importante es que se comprometan a participar. Me parece importante, Hernán, hablar también un tema de lo que estamos haciendo de apuesta para que nuestros comunales participen ahora en el tema de elecciones locales. Es la oportunidad de invitar a los comunales para que acompañen a sus comunales en cada uno de sus municipios. Son personas que vienen dedicadas a hacer un trabajo comunitario, pero que ahora quieren hacer un salto a la instancia de consejos y alcaldías, asambleas. Que de verdad tenemos que ayudar porque si nosotros no estamos en esos espacios, los temas se nos hacen muy difícil. Felicitar a nuestra secretaria de Asuntos Políticos, a María Eugenia Aristizábal, perdón, que viene haciendo un trabajo en cada uno de las regiones y los municipios en ese ejercicio. Y que de verdad los comunales, hombre, dejen la oportunidad de apoyarse para que tengamos personas en esas instancias aportando y apoyando los procesos que tenemos en cada uno de los municipios del Departamento de Antioquia. No, Julián, y que estamos atrapados, impresionados con toda la cantidad de comunales que hay aspirando a cargos públicos ahora. Esto es algo que nosotros también desde hace tiempo de esa instancia no la habíamos utilizado, mejor dicho. O no la hemos sabido utilizar porque de verdad nosotros somos los primeros que nos quejamos, pero tampoco participamos en ese ejercicio. Y es un llamado muy especial y felicitar a todas aquellas personas que están de candidatos a alcaldías, a consejos, a la JAL, todos los que están aspirando ahora a la Asamblea Departamental, porque también tenemos muchos candidatos. Aquí ya en este programa ustedes son testigos que hemos ya presentado a varios que han venido, que aspiran a tener cargos públicos. Qué bueno que esto se pudiese dar, Julián, porque es una forma de nosotros tener una participación más activa dentro del contexto político. Y esto hay que hacerlo, y ojalá que sea una realidad. Claro Hernán, es fundamental. Obviamente también vamos a establecer la escuela política, comunal y étnica desde la Federación, porque la idea es que después del 29 de octubre que lleguen nuestros comunales es acompañarlos, vamos a dar formación y acompañamiento. Tú eres uno de esos profesores que nos vas a acompañar en ese tema, porque la idea es acompañar los procesos, no abandonarlos, para que se haga un gran ejercicio en el departamento, y así poder lograr esa gran fuerza comunal activa, en la cual siempre he soñado que tengamos nuestro movimiento fuerte y que podamos llegar a todas las instancias democráticas de nuestro país. Y un saludo muy especial a todos nuestros hermanos comunales que están aspirando aquí del área. Vamos, muchos, veremos que tocar el tema. Un saludo muy especial a Fernando, a Pandereta, de Sabaneta. De Sabaneta. Castadora Gil. Bueno. Tenemos varios compañeros en Bello, hay varios. Bueno, en todo el territorio hay varios compañeros. Camilo en La Estrella. Oiga, a todos estos comunales les deseamos mucho, muchos éxitos en esta carrera política, porque si llegan, yo sé que ellos no se pueden olvidar del movimiento comunal. Un saludo muy especial también entonces a Gustavo, a Tabito, a Marce Guita, que todos siguen ahí, nos siguen en esas redes sociales, siguen opinando. Muchas gracias porque esto nos anima más a nosotros desde esta instancia de tertulia comunal, poderles llegar a todos ustedes, nuestros hermanos comunales, donde nosotros ya estamos conociendo las impresiones, las ideas, los pensamientos que tiene nuestro presidente de la Federación Comunal de Antioquia, y ojalá esto lo pudiéramos hacer a nivel nacional, porque es que es una de las cosas que nos marca a nosotros como líderes. Venga, ¿qué hace el comunal? Y eso yo siempre lo he dicho, Julián. El comunal hace 10 buenas, y una mala, y nadie vio la buena que hizo. ¿Vieron? Fue las 10 malas. ¿Sí me entiende? Sí, así es. Es un tema complejo, Hernán, pero digo que ese es el ejercicio, y a nosotros que nos gusta y amamos este tema, siempre la satisfacción también es una sonrisa, porque no falta la persona que agradece. Y creo que eso es lo que cada vida nos anima a seguir en la acción comunal. Bueno, Julián, un mensaje para nuestros hermanos comunales que están en estas contiendas políticas. Bueno, el mensaje es a que hagamos acuerdos programáticos, a que contemos con la acción comunal, a que no dejemos estigmatizar nuestro proceso, que la idea es acompañarlos, tiene una federación que va a estar en cada uno de los procesos acompañándolos, pero cuando hacemos ejercicios democráticos participativos, cuando no somos autoritarios, y cuando trabajamos en ejercicio de comunidad. Entonces, la invitación es a que lo hagamos bien, a que de verdad todo lo hagamos con la rectitud de la acción comunal, y que obviamente uno entiende que no todo el mundo tiene que estar con todos. Acá hay personas que tienen, de pronto, unas matices políticas diferentes, hay que respetar y ser tolerantes, pero ante todo saber que estamos llevando la bandera de la acción comunal. Sí, no, importantísimo. Yo le agregaría otra cosita más a eso, Julián. Decirle a estos personajes que están de candidatos, o se dice candidatos, ¿sí? Están allí aspirando a cargos públicos, mejor, que tenemos de ser muy respetuosos. Usted acuerda que uno de los principios fundamentales de la acción comunal es respetar la diferencia al otro. Todos no podemos pensar igual, todos no podemos llegar al mismo lado. Esto que no se genere, que no vaya a generar, presidente, rencores, rencillas, y que en vez de unirnos, antes se esté separando al personal. Claro, Hernán. Usted tiene algo muy claro y tenemos experiencias muy bonitas. Mire, Marinilla, llegan varios comunales por diferentes partidos y cuando son concejales lo que hacen es unirse para poder sacar adelante los presos comunales. Por eso la invitación, ojalá todos los comunales que están aspirando lleguen y que puedan hacer un ejercicio en conjunto con comunales para que sacamos adelante la acción comunal. No, hombre, y decirle a todos nuestros hermanos comunales que les deseamos de corazón toda la mejor suerte, que hagan su trabajo en una forma callada, que eviten esas discusiones, que esos enfrentamientos, Julián, no llevan a nada. Esos enfrentamientos no dejan absolutamente nada bueno. Claro, Hernán, ¿sabes qué? Mire, yo digo algo. Nosotros tenemos una ventaja diferente a los demás candidatos. Nosotros ya estamos recogiendo lo que hemos hecho en el proceso. Si la gente es agradecida, pues obviamente créanme que el ejercicio se va a hacer solito, sin necesidad de pelear con nadie, ni de llegar a territorios de pronto a infundir otros temores o hablar mal de alguien. Hagamos nuestras campañas como lo hemos hecho, como en la comunidad, trabajando lo social, y de verdad yo sé que van a empezar a recibir buenos frutos. No, y sobre todo recuerden, ustedes son comunales y por ningún motivo podemos perder la esencia del liderazgo, del líder, de esa persona, de ese ser humano que somos nosotros y no nos podemos dejar envolver con esas personas que les gusta la discusión, les gusta la pelea, les gusta todas esas cosas. Demostremos que somos comunales, que somos, como dice el himno, como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal y empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. Una feliz tarde para todos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Julián, el tiempo es muy corto, un mensaje para todos estos comunales que están en sintonía. Bueno, antes que todo, de verdad agradecerle a todo mi equipo de Fuerza Comunal Activa, a la Federación Comunal de Antioquia, a todos mis hermanos comunales del departamento y del país, un servidor más, darle las gracias a Hernán, al canal, espero volver a acompañarlos, un espacio agradable que de verdad es interesante para el quehacer comunal. También tenemos que ser pregoneros de este espacio para que la gente nos vean, para que de verdad se den cuenta del proceso que se viene haciendo en Envigado con todos los comunales del país. Bueno, un abrazo especial para todos y la mejor de las tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!